Hola, anteriormente hablábamos de cómo a la hora de la comida afectaba la pérdida de peso, ahora ya vamos a hablar de cómo en la hora de la comida afecta al azúcar, a la glucemia, al azúcar que tenemos en sangre. Y es que distintos estudios están demostrando que el horario de la comida afecta a la tolerancia a la glucosa. En nutrición ahora mismo está muy de moda hablar del índice glicémico y este índice glicémico lo que indica es la capacidad que tiene un alimento en aumentar durante las dos horas a continuación de tomarlo el azúcar en sangre y cómo este azúcar vuelve a caer a niveles normales. Vemos en esta diapositiva como por ejemplo hay alimentos como las galletas, los pasteles, los helados que tienen un índice glicémico muy elevado, casi del 100% igual que la glucosa o la sacarosa. También sería un ejemplo el pan blanco, sin embargo pues otros alimentos como son algunos tipos de arroz o las verduras o los panes integrales disminuyen este índice glicémico casi a la mitad. Sin embargo aunque este concepto parece que es definitivo y radical esto no es así. De hecho vais a ver como el índice glicémico de los alimentos cambia también en función de la hora. Por ejemplo si tú te tomas este cocido a la una de la mañana del mediodía no va a tener el mismo efecto que si te lo tomas a las 4 y media y así vimos en un estudio con Cristina Bandín en el año 2015 que se publicó en el International Journal of Obesity cómo este mismo cocido presentaba un efecto sobre el metabolismo de los carbohidratos diferente en función de la hora. Fijaros que cuando se comía tarde tenemos una oxidación de carbohidratos menor que cuando se come a la hora temprana. Pero también vemos como el índice glucémico de este cocido, es decir su capacidad que tiene de subir el azúcar en sangre y que vuelva a recuperarse en valores normales cambia en función de cuando se toma. Así vemos como en la curva más oscura presentamos un índice glicémico mayor cuando este cocido se come tarde que cuando se come pronto a pesar de que era el mismo cocido y las mismas personas. También Orenfroy en un estudio del que ya hablamos anteriormente en el que comentábamos cómo hacía dos grupos, personas que desayunaban solo 300 calorías y cenaban 700 y el otro grupo de personas que cenaban 300 y desayunaban 700, es decir un grupo de comer un desayuno copioso o el de la cena copiosa dentro de una dieta hipocalórica. Veíamos anteriormente que esto influía en la pérdida de peso, bueno pues Orenfroy también demostró que esto influía en la tolerancia a la glucosa y así aquellas personas que comían el desayuno menos copioso y la cena más fuerte presentaban una mayor intolerancia a la glucosa y más problemas para metabolizar los carbohidratos. En definitiva la tolerancia a la glucosa cambia en función de la hora del día. Entonces ¿qué pasa en España? Que por ejemplo cenamos muy tarde, ¿afecta cenar tarde a la tolerancia a la glucosa? Fijaros que si comparamos España con otros países, España es el país en el que se cena más tarde. Por ejemplo vemos en esta gráfica como en España de media se cena sobre las 10 menos cuarto, sin embargo en Italia se cena un poco antes, una hora antes, en Francia media hora antes que en Italia y en Alemania todavía antes sobre las 7 de la tarde y en Suecia se cena a las 6 de la tarde. Si tuviéramos que plantear un horario para España quizá el que mejor nos funcionaría sería el italiano que no es tan extremo, pero aún así ya adelanta un poco la hora de la cena. ¿Y por qué? Porque cuando estudiamos en mujeres en España, en la región de Murcia, dándole la misma cena que era en este caso unos raviolis con tomate y un melocotón en almíbar, se las dábamos a 40 mujeres pronto, como es en la cena temprana a las 7 de la tarde, o tarde, que sería la cena tardía sobre las 10 y media o 11, se considera una cena temprana, pues aproximadamente 4 horas antes de su hora habitual de irse a la cama y una cena tardía aproximadamente 1 hora antes de la hora habitual de irse a la cama. Aunque podemos decir que los cenadores tardíos son aquellos que cenan aproximadamente durante las 2 horas y media antes de irse a la cama. Bueno, pues lo que vimos es que el horario de la cena en las mismas mujeres cuando cenaban tarde tenían un índice glicémico diferente. Y aquí vemos cómo cenar tarde produce un efecto de peor tolerancia a carbohidratos y un mayor, por tanto, índice glicémico del mismo plato de espaguetis y melocotón y simplemente hemos cambiado la hora. En esta figura se representa el área bajo la curva oral de glucosa y vemos claramente cómo el cenar tarde produce un área mucho mayor, significativamente mayor, que cuando se cena pronto. Entonces, ¿a qué hora debemos cenar? Tenemos solución aquí en España, aunque todavía este estudio es preliminar porque solo se ha hecho en 40 mujeres y ahora queremos investigar ya en un estudio ya epidemiológico si de verdad cenar tarde está afectando a la población española, de este pequeño estudio sí que podemos concluir que sería bueno cenar al menos dos horas y media antes de irnos a la cama. En definitiva, hemos hablado de cómo la tolerancia a la glucosa cambia a lo largo del día con el horario de las comidas y lo que, como siempre, os quiero proponer es seguir estudiando en los relojes de tu vida y a continuación terminaremos este módulo hablando de si comer tarde nos afecta igual a todos, es decir, si la genética interactúa con la hora de la cena o de la comida para tener un efecto sobre nuestra salud. Gracias.